buenos días a todos aquí empieza mi día son las 8 y poco de la mañana y este va a ser mi desayuno muesli un yogur griego y esto pues que habrá que mezclarlo así que nada ya veis que sigo incluso aunque no tenga competición haciendo el tema este de lo del iron man de lanzarote lo que siempre he hecho para desayunar y así porque hay veces que pues no me apetece con la cabra ni nada de eso y esto es lo que no una cosa que me da mogollón de rabia es que siempre los yogures griego y así traen la tapa que no que no está o sea que no está limpia entonces siempre me gusta chuparra pues porque no sé es una manía que tengo pero es que el hecho de que no sea azucarado está súper amargo sabes y siempre normalmente lo suelo echarle aquí un poco de azúcar y me lo como pero esta vez estoy como chupando la oeste y eso sí ya veis que esta vez como como tampoco va a hacer mucho deporte pues estoy echando su un poco de azúcar y luego solo no 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 me toca hacer ese yendo Iker Las pasas, tío, me cago en Dios No sé para qué compráis cereales con pasas, macho Se lo dice a tu madre, pero... Es que ponte a quitarlas aquí, ¿sabes? Bueno, y que si están mezcladas, pues por lo menos... ¡Qué asco! Joder, este con chocolate, macho Buah, es que hay la hostia de pasas Bueno, pues ahora toca ir para Irura, que es donde vive mi hermano Que le tengo que llevar el coche Porque lo necesita él estos días que no sé si tiene el coche en el taller O qué es lo que está haciendo Entonces, pues bueno, vamos para allá Y... ¡A darle caña! Y yo fijaros que os quería enseñaros lo bonito que es mi pueblo Y mirad qué pedazo de niebla... Ah, con qué pedazo de niebla hemos amanecido hoy ¡Uh! Ya que estamos, voy a aprovechar para... Para hablar de un tema que me estáis preguntando mucho últimamente en redes sociales Incluso también en esto, en el tema de los comentarios de YouTube y tal Ya había ayer algún comentario, así que me voy a aprovechar Y el vídeo de hoy va a ir dedicado a eso Muchos andáis preguntándome si he dejado Gordon Si a raíz de haber venido a mi casa y tal Que bueno, no sé si todos lo sabréis Porque como he estado mucho tiempo ausente en este canal Pero ya publiqué también en mis redes sociales Pues que habían cambiado muchas cosas en mi vida Y una de ellas es que me he vuelto a mi casa a vivir Ya no vivo en Barcelona, ya digamos que no trabajo en Barcelona Pero sí que sigo trabajando con la gente de Gordon Sim Pero lo que vendría siendo a distancia Al final lo que vengo a decir es que Yo necesitaba un cambio en mi vida Pues porque por mucho que tengamos un estupendo ambiente de trabajo Y todo eso en Gordon Sim, que es así, ¿eh? O sea, yo la verdad que si hay algo de lo que envidio desde que estoy aquí Es eso, el buen ambiente que teníamos en la oficina y todo eso Pero muchas veces eso no es todo Entonces como yo, pese a tener esas cosas Y que estar muy a gusto Y que Barcelona es una ciudad que, pues bueno En su justa medida, pero me gusta mucho ¿Sabes? Porque al final también creo que Es una ciudad que agobia un poco Pues al final decidí venirme Porque es que lo que veía es que Tanto mi familia Como mis amigos Como mi pareja O sea, yo realmente Era una persona que estaba viviendo Y trabajando en Barcelona Pero toda mi vida, digamos Estaba configurada y creada aquí O sea, tampoco conseguí hacer Grandes lazos de amistades Ni nada O sea, o tener mucha gente con la que Poder hacer planes ¿Sabes? Para poder quedar allí Y entonces pues al final, mira Cuando surgió la necesidad Pues hablé comerse Y al final acordamos en que Pues no habría ningún problema En que yo me pudiera venir aquí Porque precisamente tenemos varios clientes Que son de aquí De la zona norte Y también nos conviene Pues digamos Que yo esté aquí Pues para que cada vez Que tenemos que subir a Pamplona O lo que sea No nos cueste tanto Y que también podamos tener Que ya no es eso De lo que cueste o no cueste Sino que también podamos tener Un trato mucho más Directo y más frecuente Con nuestros clientes Entonces Así están las cosas Lo que digo A la pregunta de ¿Me he ido o no me he ido De Gordon Sink? Pues me he ido Físicamente Pero no en cuanto O sea Pero no profesionalmente Y nada Entonces aquí estoy Trabajo desde casa Estos días Es cuestión de habituarse También os lo digo Y así ando Así que nada chicos Espero que lo entendáis Yo creo que ya Con la chapa que he soltado En este vídeo Voy a cortarlo aquí Así que nada Como os digo siempre Tú y yo nos vemos En el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales I live free That's 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 a You CC por Antarctica Films Argentina